Hola, holito, holito mis suscriptores, este es un video diciéndole, eh, eh, conociendo mi cuaderno de matemática, es de matemática, es doji, es doji, y guay, de matemática, es casi de nuevo, esto, esto, esto son mis letras, esto son mis letras tan lindas, para mi son mucho feas, es que no feas, estas son algunas operaciones que hice, esto fue hace, hace días, esto también, esto también, y esto, también hace días, es nuevo y copio algunas clases, y esto también, es de matemática, no tengo ni una tarea sin realizar en el cuaderno, y esto también, luego haré un video de mi, de, no, 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 olvídalo, luego haré un video sobre mis demás mascotas, estas, por si acaso, mi nombre, es el de mi cuenta de Youtube, es, es Santuruz, pero lo quiero cambiar, por otro, por otro, yo, en realidad, me llamo Ray, 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 oye, ¿de qué Ray? Así se llama, así se llama, así se llama una tía mía, y, y también una tía de Star Pink, es mi tía, Star Pink es mi prima, y esta es, ah, esta es una, esta fue la clase que estaba realizando ayer en mi colegio, esta, y es, esta, y esta es la que estaba haciendo casi ahora, que la terminé de hacer, mire, ahorita mire, mire, estaba terminando de hacerla, ya la hice, pero no hice el desarrollamiento, y no le terminé de decir, mi nombre es Mía, Mía Camis, bueno, chao.